El caso sin resolver más grande en la historia comienza con las pistas. Es muy difícil usar los evangelios como una verdad absoluta. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Imaginamos que intenta respirar. Necesitamos una sola evidencia. Estoy seguro de que podría establecer la causa de muerte de Jesús. La ciencia de la crucifixión. Viernes 3 de abril a las 9 y 30 de la noche. Señal Colombia. Todo lo que somos. Gracias.